El día de hoy, ¿tienen idea el congresista que ha anunciado que el presidente salió el 5 y llegó el 8? ¿Sabe qué día es hoy en Japón? Acá es el 21, en Japón es el 22. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que un avión que sale de Lima el 5 llega a Europa el 6. Y si sales de Europa el 6, estás llegando el 7 u 8 dependiendo de la hora, porque hay cambios horarios, cosa que parece ignorar un congresista que ya parece vitalicio en el Congreso de la República. Yo realmente, llegar a esos niveles de ignorancia, llegar a esos niveles de ignorancia realmente ofenden la inteligencia de este Congreso. Culmina el congresista. Y peor aún, las expresiones de la congresista del fujimorismo, que cree que todos son iguales que su expresidente. Nosotros, ni el presidente, ni nadie del gobierno saca cocaína en el avión presidencial. Nadie del gobierno saca maletas llenas de oro y dólares por el avión presidencial. Nadie de este gobierno ha votado a 117 diplomáticos de carrera, de primera línea, para manipular. Nadie de este gobierno regaló tigüinza como lo regaló Fujimori. Entonces no nos vengan a dar lecciones el día de hoy de diplomacia y de democracia cuando han hecho lo que han hecho con el Perú. Y nadie de este gobierno ha robado en plena guerra como lo hizo Fujimori. Entonces no nos vengan ahora con estos cuentos que los hicieron poner de rodillas. Bien, era la intervención de Daniel Abugataz ante el reclamo de la bancada Fujimori. Fujimorismo pide que retire la palabra el congresista Daniel Abugataz, que ha hablado fuerte, ha hablado de robo. ¿Quién más no robó durante la guerra y ha responsabilizado el Fujimorismo? Escuchemos. Le pide que retire la palabra el congresista. Bueno, retiro las palabras que consideren porque la verdad no tiene ningún sentido. Es un hueco vacío igual. Retiro lo que quieras, no hay problema. Le pediría a vos que retire expresamente el congresista. Silencio. No, si todo el día ataca. Congresista Abugataz, retire la palabra. Si haber reconocido haberse robado 15 millones, lo ha reconocido en un proceso. Congresista Abugataz. Lo ha reconocido hoy mismo. Se va a leer el reglamento del congreso. El congresista Daniel Abugataz no hizo caso omiso al llamado del presidente del congreso para que retire la palabra. Mientras vemos a la bancada de Fuerza Popular, la mayoría se ha puesto de pie ante los calificativos señalados hace algunos minutos por el congresista Daniel Abugataz. Ha dicho que hay niveles de ignorancia, que nadie sacó cocaína como se sacó en el gobierno de Fujimori, que nadie sacó maletas de oro como se sacó en ese gobierno y que han robado al país en plena guerra. Miren a los congresistas en estos momentos, Carla, allí los tenemos. Son los legisladores de la bancada Fujimorista, todos ellos de pie a la espera de que retire la palabra el congresista oficialista Daniel Abugataz. Algunos lanzan algunos improperios, gritos, como la congresista Marta Chávez. La congresista Luisa María Cuguliza es la que se encarga de pedir a todos de pie que todos los legisladores de Fuerza Popular se encuentren de pie. Vamos a escuchar la respuesta de Abugataz. Se han pedido y le pido por favor que retire la palabra de Ratero. Sí, señor presidente, voy a retirar la palabra Ratero porque no importa que lo diga yo, y lo dijo el Poder Judicial, entonces, este... Yo la retiro. Yo no puedo retirar... Congresista Abugataz. Le pido que retire la palabra Ratero. Voy a trasladar su pedido al presidente del Poder Judicial para que lo retire. Yo no tengo ningún problema. Se suspende la sesión por 15 minutos. El presidente del Congreso ha suspendido la sesión ante la decisión de Daniel Abugataz de no retirar la palabra Ratero. Ahí está, ha abandonado su escaño. Algunas risas de parte de las filas oficialistas y los congresistas del fujimorismo se han quedado de pie en sus respectivos escaños.